Aposte todo a lo nuestro y termine en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del balbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste oye a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y si, pensaba que esta pa' siempre es lo que entrelo todavía Pero desapareciste y si No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 ¡Suscríbete al canal! Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, la despedida de año No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No De ti sigo esperando aunque sea un dimelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que estaba siempre lo que entré Lo todavía Pero desapareciste Y sí No 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 Baby Baby where you at Baby where you at Baby Baby where you at Baby where you at No No ¡Suscríbete! 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 Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesó salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans El huracán Katrina Quiero verte empantir por la cocina Tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero la despedida de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del Balbero Si tú no estás a mi lado el valor es mío, es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada de eso, el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había, pero desapareciste Y sí, no me diste brella decir mi versión, creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón, preferiste decirme que era un palgo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón y no es así No es así baby Lo más cabrón de todo esto es que tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve, me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé, hasta el pacto lo dejé, no sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé, todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué, pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera, me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera, pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada de eso, el amor me dio contra el piso Y si, pensaba que tapasé un preloque entre los dos había, pero desapareciste y si No, no, no Baby Baby where you at Baby where you at Baby, baby where you at Baby where you at No No, no, no No, 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 no No, 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 no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, la despedida de años No es lo mismo soltero Ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella decir mi versión Creíste lo que te dijeron Actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso Ya no creen nada de eso El amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre Lo que entre lo todavía Pero desapareciste y sí No, no, baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 Gracias por ver el video Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón No es así, no es así, no es así, no es así, no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Ahora es la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Yo no creo en compromiso, yo no creo en nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entrelo todavía Pero desapareciste, y sí No, no Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, where you at? No My Drew Gracias por ver el video 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 Pensaba que Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que estaba siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque ya no creen compromiso Ya no creen nada de eso El amor me dio contra el piso Y si, pensaba que tapasé un preloque entre los dos había Pero desapareciste y si No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No, no Baby, where you at? 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 ¡Suscríbete al canal! Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve, me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé, hasta el pacto lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros, mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así, no, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera, pero volver pa' atrás no es la manera, ¿por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada de eso El amor me dio contra el piso, y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entré, lo todavía Pero desapareciste, y sí No, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 No, 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 no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Catrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado el valor mío es cero, baby Ya no crees en compromiso, ya no crees en nada Eso es el amor medio contra el piso Y sí, pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste, y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigue No, de ti sigue No, de ti sigue Esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entrelo todavía Pero desapareciste y sí No, no, no Baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? 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 No, no, no Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso y sí Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste y sí No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Y no es así No es así, baby Lo más cabrón de todo esto es que Tú eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No sé si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado pa' nosotros Mi mente salió al revés Porque contigo creí que había encontrado Lo que un día busqué Pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No sé lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera ¿Por qué? Ya no creen compromiso, ya no creen nada De eso el amor me dio contra el piso Y sí Pensaba que estaba siempre lo que entré Lo todavía Pero desapareciste Y sí No, no, baby Baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No Baby, where you at? 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 ¡Suscríbete al canal! Aposté todo a lo nuestro y terminé en la ruina Ya no me interesa salir ni a la esquina Sé que en tu vida fui de New Orleans, el huracán, Katrina Quiero verte en panty por la cocina, tu maquillaje en el baño Extraño ese reguero, las despedidas de años No es lo mismo soltero, ya no me siento lindo ni saliendo del barbero Si tú no estás a mi lado, el valor mío es cero, baby Ya no creen compromiso, ya no creen nada Eso el amor me dio contra el piso, easy Pensaba que era pa' siempre lo que entre los dos había Pero desapareciste easy No me diste brella a decir mi versión Creíste lo que te dijeron, actuaste bajo presión Nunca me diste la razón Preferiste decirme que era un pargo y un lechón Pensando que ando en la calle de vacilón Lo más cabrón de todo esto es que Tu eras la luz de mis ojos y Tomaste una decisión a la prisa sin pensar Lo que yo sentí No se pregunta lo que no se ve Me volví loco por ti, creo que me apendejé De mis amigos me alejé Hasta el pato lo dejé No se si fue por mi culpa que no balanceé Sin darme cuenta a lo mejor te descuidé Todo lo que había planeado para nosotros Mi mente salió al revés porque contigo creí Que había encontrado loco Un día busqué pero no fue así No, de ti sigo esperando aunque sea un dímelo Me di un par de tragos y sigo pensando en tu voz Sin ti estoy preso como en la serie de Oz Me quité, saqué blanca la bandera Me di cuenta que el amor no es pa' cualquiera No se lo que en el futuro me espera Pero volver pa' atrás no es la manera Porque yo no creo en compromiso Yo no creo en nada de eso El amor me dio contra el piso Y si, pensaba que era pa' siempre Lo que entre lo todavía Pero desapareciste y si No, no Baby, baby, where you at? Baby, where you at? Baby, baby, where you at? Baby, where you at? No